Graves violaciones a los derechos humanos, represiones, ejecuciones durante los primeros años del gobierno pasado. ¿Cuál es su opinión? La propaganda falsa, los rumores malintencionados a través de una prensa adicta son una de las armas principales para desacreditar a las personas, según lo que dice el manual de Villarillas del Che Guevara. Por eso no me extraño que los marxistas aprovechándose de la libertad que han tenido para usar la prensa lleguen a decir eso y muchas cosas más. Y tanto es así de que tendrán que decirlo debido a que nosotros en cuatro años les ganamos la guerra subversiva. Y además el premio que yo he recibido en estos años han sido 18 atentados en contra de Villarillas. Pero sin embargo, general, la Comisión Réctil estimó que los chicos no existían en el guerrero también. La Comisión Réctil está para mí en una verdad a medias. ¿Por qué a medias? Yo adhiero plenamente a lo dicho por el Consejo de Generales del Ejército en retiro. Es una verdad a medias desde dos puntos de vista. En primer lugar, no consideraron nada de lo que sucedió del 11 de septiembre hacia atrás. Y no consideraron nada de lo que se le ofreció y que no fueran declaraciones marxistas. Incluso documentos del gobierno anterior no los aceptaron. ¿Pero eso justificaba, no es cierto, 1.322 muertos y más de 950 desaparecidos? Nada justifica a los muertos a no ser que exista una guerra. En una guerra hay muertos, heridos, desaparecidos y prisioneros. Pero no hay detenidos desaparecidos. ¿Es decir, usted no reconoce que hay detenidos desaparecidos? No existen los detenidos desaparecidos en una guerra subversiva. Y esta fue una guerra subversiva. Porque cuando nosotros, el 11 de septiembre, tomamos el poder, llámenle golpe, llámenle revolución, llámenle como quieran. Pero el día que tomamos el poder, aquí en Chile existía tal cúmulo de actividades que correspondían a la tercera fase de la guerra subversiva que era imposible negarlas. Aquellos que aún se han quedado en las guerras vistosas con uniformes muy bonitos y caballerescas de guante blanco con declaración de guerra del siglo pasado, están atrasados. Y esa es la...